¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y vamos con otro Remembering de Gol. Esta vez es el considerado por muchos el mejor gol de tiro libre de toda la historia y como no podía ser otro que Roberto Carlos. Roberto Carlos que jugaba lógicamente en la selección brasileña y marcó un gol a Francia en el minuto 21. Este torneo que jugaban era un torneo de Francia que organizaba Francia y vamos a llamarlo algo así como torneo amistoso. Es un torneo en el que iban invitadas a dedo cuatro selecciones que eran Inglaterra, Brasil, Italia y por supuesto Francia que era la anfitriona y servía para digamos de algún modo ver que las instalaciones de Francia eran las correctas porque al año siguiente en 1998 se celebraría el mundial en ese país. Así es que era un poquito como para probar, para probar que todo fuera correcto. Este torneo lo gana Inglaterra y sin embargo mucha gente confunde este torneo con la Copa Confederaciones. La Copa Confederaciones en 1997 que fue a la vez que este torneo la ganó Brasil y además con un contundente 6 a 0 a Australia. Así es que vamos a ver el gol de este partido que este partido acaba en empate a uno pero en el minuto 21 se adelanta Brasil con este golazo de falta de Roberto Carlos y bueno lo vais a ver ahora mismo el efecto que historia, y bueno, yo no sé, yo no he visto todos, pero sí que os puedo asegurar que este es uno de los mejores, sin lugar a duda, ya habéis visto además, ¿no? Ahí está Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo, el de antes, ¿vale? Nazario de Lima, o algo así se llama, bueno, no estoy muy seguro, Romario también estaba, Bebeto formaba parte de esta selección también, y bueno, pues había jugadores muy importantes, también Rivaldo, bueno, jugadores muy legendarios, ¿no? Por así decirlo, y bueno, pues yo he recreado ese gol de Roberto Carlos, bueno, pues lo más parecido posible, esto, esto que estáis viendo, ¿no? Ese zurdazo que le mete Roberto Carlos, es un jugador creado lógicamente, Roberto Carlos le mete con la izquierda, y bueno, ya vais a ver aquí también el efecto que coge, es bastante parecido, similar, ¿no? Como se abre, parece que va a ir fuera y de repente se vuelve a meter hacia el interior, sí que es cierto que, bueno, que hay diferencias, ¿no? Entre ambos goles, por ejemplo, el mío entra por la escuadra, el de Roberto Carlos toca en el palo, y sobre todo hay una cosa que me ha dado un poquito de rabia con este gol, y es que ver que es que el portero siempre, siempre, siempre se tira, ¿no? Pase lo que pase, siempre se tira, y no sé, en otras ocasiones también ya hace la estatua. Bueno, vamos a ver el gol recreado con audio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estáis viendo que la comparativa entre los dos goles, pues bueno, pues se parece bastante, ¿no? Se parece bastante. Bueno, pues este es el mejor tiro libre del mundo que os traigo de Roberto Carlos, yo espero que os guste, porque la verdad es que, bueno, es un golazo y pese a que no tiene quizás mucha repercusión el partido, ¿no? Porque ya digo que era un torneo semiamistoso que organizaba Francia, y además el partido tampoco era la final de ese torneo, sino que además creo recordar que era el primero de los partidos que se disputaba, además el partido terminó con empate a uno, pero bueno, yo creo que merece la pena, merecía la pena recrear este golazo tremendo de Roberto Carlos, que bueno. Pues nada, chavales, que espero que os haya gustado, ya sabéis, como siempre, like, favoritos, compartir, compartir el vídeo con vuestros amigos y demás, porque, bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Revivir y recordar, rememorar estos momentos, ¿no? Aunque no sea ya por el gol, sino por el gol que imito yo, quiero decir, sino por el hecho de recordar un poquito el gol, ¿no? Cómo fue, o de aprender un poquito sobre la historia de este y de otros muchos goles que, como siempre, dejaré al final, simplemente haciendo clic en la imagen, os llevará a él. Un saludo y adiós, adiós. Y la toco a la frontal, pinto a los contrarios, en caro pa' tirar, la pongo pegada al paro como Eric Cantona. Dime los que pasan...